El Instituto Nacional Electoral de Michoacán registró un incremento del 100% el fin de semana, dado que la fecha límite para renovar o sacar la credencial de elector vence el 15 de enero. Andaríamos cerca de los 400, yo creo por ahí, de los 300 a 400, es bastante, como cada elección. A estas fechas se incrementa casi por decirle un 100%. La ciudadanía aprovechó que el INE abrió sus puertas en sábado y domingo para realizar el trámite. Todos dejamos al último, solamente comprobante de domicilio, acta de nacimiento y la credencial viejita. ¿Por qué vine hasta hoy? Por desidia. Vengo apenas a tomar turno para poder renovar la credencial. Otra de las razones del aumento de la afluencia en los módulos de atención de los 12 distritos de Morelia es que en este 2015 Michoacán tendrá un proceso electoral para elegir gobernador, alcaldes, diputados federales y locales. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!